La Cuarta Sala Penal para Procesos Conreos Libres anunció que resolverá el pedido de extradición por el caso de Coteva contra el expresidente Alejandro Toledo, su esposa Elian Karp y el ciudadano israelí Abraham Dan Ong. A pedido de la Fiscalía, esta resolución será emitida por el tribunal después de calificar el expediente, correr traslado a los acusados y ahora dar inicio al juicio oral. El equipo especial Lava Jato presume que durante la gestión del exmandatario se generaron ilícitos provenientes de la corrupción y se pagó por medio de la empresa Coteva Consulting Group.